En el norte de México se encuentra un estado llamado Coahuila, colindando con Chihuahua, Tamaulipas, Monterrey y arriba de él se encuentran los estados del sur de Estados Unidos, como Texas, entre otros. En la frontera de este estado existe un municipio llamado Acuña, una ciudad hermosa y grande, muchas veces opacada por sus municipios hermanos, pero que no está escéptica a casos curiosos insólitos y también a sucesos extraños. Acompáñame porque en esta ocasión te mostraré los datos más curiosos que no conocías de Acuña, Coahuila. La extraña casa de la película Como Agua para Chocolate Como Agua para Chocolate es una película mexicana basada en el libro del mismo nombre. La película trata de una historia de amor en los tiempos de la revolución mexicana, de dos enamorados, Tita y Pedro, que ven su amor obstaculizado cuando la mamá de Tita, Elena, decide que Tita, siendo su hija menor, siga la tradición de quedarse soltera para cuidar de su madre hasta la muerte de esta, por ser la menor de sus hijas. Y Pedro, con tal de estar cerca de Tita, se casa con la hermana mayor de Tita, para poder vivir en el rancho de la familia y estar cerca de su gran amor. En una de las locaciones donde fue grabada esta película encontramos una casa que se encuentra a la orilla del río Bravo, a unos kilómetros de la presa La Amistad, ubicada en Acuña. Esta casa sería un atractivo turístico del municipio, desgraciadamente solo quedó en eso, y en el olvido, ya que fue vandalizada y quedó bastante deteriorada. Como dato curioso, la película obtuvo 10 premios Ariel, ocupó el lugar de 56 entre las 100 mejores películas del cine mexicano y el puesto de la novena película extranjera más taquillera de Estados Unidos. Sin duda esa casa hubiera sido todo un éxito de no haber sido vandalizada. Lo turbio aquí es que se cuenta que esa casa ha sido usada también para distintos ritos oscuros, muy seguramente porque la casa quedó abandonada. En YouTube se encuentra una investigación hecha por Paranormal Frontera, donde visitan la casa y aseguran que dos de sus compañeros recibieron un ataque por entes oscuros que dicen que yacen ahí. El actor acuñense que actuó en la película X-Men Días del Futuro Pasado. En la película de Marvel X-Men Días del Futuro Pasado, un actor que es originario del municipio de Acuña, Coahuila, desempeñó un papel como superhéroe del grupo de los X-Men. El actor Adam Canto, nacido en Acuña, actuó en la película como Sunspot, un X-Men que en los cómics es un mutante con el poder de absorber y canalizar la energía del sol y transformarla en lo que quiera. Después de debutar en la serie de Following en Estados Unidos en el año 2013, pasó a interpretar al mutante Sunspot en la cinta de Marvel en 2014. Como dato curioso, Adam Canto debutó como actor en la película como Agua para Chocolate a la edad de 9 años. También es un cantante profesional. En Acuña se filmaron escenas del mariachi. En Acuña, más específicamente en la avenida Hidalgo de la ciudad, la primera calle entrando por el puente de Estados Unidos, llena de establecimientos que tratan de capturar la atención de la gente estadounidense que cruza hacia acá, se firmaron las primeras escenas de la película de Robert Rodríguez. Así es, el mariachi que fue protagonizada por Antonio Banderas. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y si sabes más sobre casos sobre esta ciudad, o de este estado, o de cualquier otra ciudad de México, dejarlo abajito en la caja de los comentarios. Habla dos amigos Rubas y recuerda que somos Enigmatic.